La mujer, la alma de tres, sentí que mía, pensé que mía, la mía fortuna, en los ojos tuos, mamá bien, caro, la vida es tuya, mi madre. La luna, la esterna y el cielo, yo te regaleré, acordémonos en este�� el cumpleaños. a te devolveros e como en un filme d'amor y a todos si amó en esta palabra que más que un filho habrá 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 y tú amó el caro yo soy siempre junto a ti a alguna estela en el cielo yo te regalería hasta entonces y un brother que habrá y a te devolveros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.